Hola amigos, bienvenidos a Latinos en Michigan, les habla Liliana Ospina y espero que hayan tenido unas felices fiestas y le damos la bienvenida al 2024 y les deseamos lo mejor para este 2024, que tengan mucha salud, prosperidad y mucho, mucho amor y obviamente éxito, también me lo deseo para mí y para mi familia. Les cuento que tenemos la primera entrevista del año y es con el Consulado de México y resulta que el Consulado de México va a hacer este 5 de enero en la ciudad de Melvindel el evento del Día de Reyes y van a partir la rosca más grande de Michigan y por eso ellos hoy están invitando a la comunidad para este gran evento. Así que le damos la bienvenida al cónsul Roberto Nicolás y al staff del Consulado de México. Veamos. Hola Liliana, bueno muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu audiencia. Aprovechamos la oportunidad para desearles a todos un muy feliz año y por supuesto todos nuestros mejores deseos de parte de todos los que elaboramos aquí en el Consulado y un servidor que sea un año lleno de salud y que sea un año de muchos éxitos profesionales y personales para todos. Agradecemos Liliana la oportunidad de dirigirnos hoy para decirle a la gente, invitarla a que venga a celebrar con nosotros la partida de Rosca de Reyes. Esta celebración en México es muy importante para las familias, es una celebración que va culminando a toda esta serie de celebraciones de final de año y por supuesto esta celebración partiendo Rosca de Reyes con la familia tomando un chocolatito caliente es una de las celebraciones más añoradas en nuestro país. Entonces pues bueno, tomando en cuenta esto y la llegada que anuncia la llegada de los Reyes Magos, queremos invitar a toda la comunidad mexicana este 5 de enero, viernes 5 de enero, de 6.30 a 8.30 de la tarde, invitarlos a partir de la rosca. Es una rosca monumental, va a ser la más grande de Michigan, suficiente, esperamos para más de 300 personas y vamos a compartir chocolate, tendemos otras actividades también, dar regalos para los niños en nombre de los Reyes Magos. Y por supuesto, compartir en familia estos momentos. Esto se puede gracias a las personas que nos apoyan, nuestros patrocinadores, pero también a la colaboración de la pastora Patricia del Centro Familiar Cristiano, quien nos apoya y nos recibe este año para celebrar ahí con toda la comunidad mexicana este día tan especial. Me parece genial, la pastora Patricia siempre está ayudando a la comunidad a través de su iglesia en Melvindel. ¡Qué sorpresas! Ya en la rosca más grande de Michigan, el año pasado yo estuve y tuvieron la rifa, mi hijo se llamó una bicicleta. Es un evento muy bonito y la ventaja que van a tener en la iglesia de Melvindel es que hay mucho espacio para la comunidad y ojalá lleguen más personas que el año pasado. Ojalá, ojalá y bueno, obviamente invitándolos a todos que vengan. Es un evento que no tiene costo y por supuesto podrán acudir con toda la familia para probar un pedacito de rosca que nos patrocina nuestros amigos de Sheila's Bakery. Y por supuesto esto es una de las mejores pastelerías de aquí de Detroit y el área metropolitana. Y por supuesto la rosca les queda deliciosa. Así es que los invitamos, por favor tomen nota y esperemos que los acompañen. Desde hace cuando hacen lo de la rosca. Eso lleva años haciéndolo y eso es una tradición muy... Pues en Colombia nosotros no hacemos rosca de reyes, entonces es algo muy de la comunidad mexicana, ¿cierto? Sí, la comunidad mexicana lo celebra desde hace muchísimos años y se celebra, pues bueno, obviamente en compañía de la familia por la tradición de los reyes magos que está muy arraigada en la zona, sobre todo centro y sur del país, que es la... celebra la llegada de los reyes magos, obviamente que traen regalos para los niños y es una celebración en grande. Y la última pregunta, Consula, ¿qué horas debe llegar la gente? Empieza a las 6 y 30, termina a las 8, pero pues, ¿cuál es la mejor recomendación? La recomendación es que estén lo más temprano que puedan. Obviamente no a las 5 de la tarde porque no van a estar abiertas las puertas, pero sí, que estén al principio 6 y media, vamos a estar ahí compartiendo, platicando con las familias, vamos a llevar por ahí información del consulado, si tienen alguna duda nos pueden preguntar sobre dudas del consulado, ahí vamos a estar, todos los que nos ven aquí en el equipo, con Marlon, Jesús y Alejandra, que están aquí con nosotros, compartiendo este momento con ustedes y, por supuesto, respondiendo cualquier tipo de pregunta que tengan, con muchísimo gusto y lo vamos a hacer. Y una vez que empecemos la actividad, pues bueno, será compartir y probar las delicias que estén ahí. Yo sé que Marlon, Alejandra y Jesús van a estar ocupados porque el año pasado yo los veía partiendo la rosca, una rosca gigante y pasándola a la gente que en la biblioteca de Lincoln Park era el espacio tan reducido acá, yo pienso que va a llegar más gente a la iglesia Centro Familiar Cristiano. Pues gracias, ¿quieren agregar algo? ¿Hay una información que les gustaría agregar para el evento del viernes, para que la gente esté animada? A ver, Jesús, Marlon, Alejandra, ¿tienen algo que agregar? No te escuchas, Jesús. Listo. Nada más reiterarles lo que dijo el consul, procuren llegar temprano. El año pasado nos pasó que algunas personas se confiaron un poquito por el tráfico y cuando llegaron ya se nos había acabado el evento, la rosca también. Entonces, nada más insistirles en llegar un poquito más temprano. Nos fue muy bien, como bien lo dice Liana, el espacio era un poco más pequeño. Estamos esperando más personas este año. Va a estar bastante, creo que va a haber bastante rosca para todos. El único tema va a ser llegar temprano. Nos dio mucha pena que la vez pasada ya estábamos prácticamente recogiendo las cosas y llegaron un par de familias. Hicimos lo posible por atenderlos, pero lo malo fue que se perdieron de las rifas. Y las rifas estuvieron muy bien. La verdad es que los regalos, parte de la tradición que nosotros tenemos en Latinoamérica y ustedes lo saben, es que los reyes magos les llevan los regalos a los niños. Entonces, tratando de emular un poquito esta tradición, justamente es que tratamos de darles regalos a la mayor parte de los niños que están ahí y lamentablemente a veces no todo se puede. Entonces, si llegan temprano, pues se van a poder llevar tanto la rosca como que sus familias, sus niños puedan tener acceso a la rifa. Nada más sería lo que yo quería destacar ahí. Pues, perfecto. Muchas gracias. Y Marlon, ¿quiere decir algo o no? Sí, le quiere decir algo. ¿Qué nos puedes decir sobre los regalos que tenemos para los niños, Marlon? Sí, claro que sí. Vamos a tener muchos regalitos, juguetitos, libros que podemos rifar y regalar a los pequeños que vayan, pequeñas. También vamos a tener una bicicleta que va a estar por rifa y muchos, muchos juguetitos. Y recalcar, como dice el cónsul Roberto y mi compañero Jesús, es un evento familiar. Por favor, vayan con sus niños, quédense con ellos, lleguen a tiempo para que puedan disfrutar. Y Alejandra, ¿quiere agregar algo o no? O ya. Pues, solamente agradecer tu espacio e invitarlos, por favor, lleguen. Va a haber suficiente Rosca, muchos, muchos premios. Entonces, pues, los esperamos. Es una gran oportunidad para poder convivir en familia la gran tradición que tenemos en México de la Rosca de Reyes. Los esperamos allá. Pues, muchas gracias, amigos. Ya saben, este viernes 5 de enero de 6 y 30 a 8 y 30 en el 3401 de la Oakwood Boulevard en Melvin, de la Iglesia Centro Familiar Cristiano de la Pastora Patricia Gandarilla. Los espera y el consulado para que celebren el Día de Reyes. Gracias por la entrevista, Consul, Marlon, Alejandra y Jesús. Feliz, feliz resto del día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias, gracias.